El movimiento en tu sector es mágico Como quisiera yo ganar lo íntimo De tus carreras me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención voy a pedir los pasitos En la locura un sentimiento ilícito Con las miradas de tenerlos práctico Quiero mojarme con tus labios místicos D.J. Toma Con las miradas de tenerlos práctico 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 ¡Báiname! ¡Báiname! ¡Báiname!